Música Una cama y cuatro paredes Y un dolor que puso en el cuerpo Y una sola voz que se mueve Acompáñate en el momento Música Soy un cuerpo sin movimiento Son los ojos de enfermedad A mí se mejor fue llorar Pero nada ganó con Jesús De otra vida, por eso pienso Que mi voz ya recuperará Música De otra vida, por eso pienso Que mi voz ya recuperará Señor Tú eres grande Tú eres dueño De lo de la placa Música Yo fui el A tu semejanza Y hoy te pido Te ruego el favor Música Que me brindes tu bendición Que me brindes tu bendición Música Serás tuya Esta es la parte 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 Esta es la parte